Bienvenidos a ABC Financiero. Las finanzas personales a veces pueden ser un poco complicadas, pero con algunos ejemplos prácticos, la idea es que sean más fáciles de comprender. Hoy te contamos algunos tips o consejos para mejorar la administración de tu dinero. Controla tus gastos. Es muy importante que puedas hacer una identificación y un control de todos los gastos que haces de forma diaria. Las aplicaciones pueden ser muy útiles y un aliado para esta tarea. Ahorra un porcentaje fijo. Es muy importante que nuestros ingresos podamos ahorrar 10, 15 o incluso un 5 por ciento de nuestros ingresos. Lo importante es poder generar un hábito de ahorro. Esto puede ser muy bueno para generar un fondo para imprevistos en el futuro. No gastes más de lo que ganas. Es importante para esto, por ejemplo, poder planificar nuestras compras, hacer una compra mensual en algún mayorista o inclusive hacer comparaciones de precio entre distintas tiendas o negocios. La tarjeta de crédito también puede ser un gran aliado, pero hay que tener cuidado y ser responsables con su uso. Y algo muy importante, evita hacer compras impulsivas. Si tienes alguna duda, consultame. Nos vemos en el próximo ABC Financiero.